Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. Somos Futbolistas. Somos Futboleros Argentinos. Tampoco faltará un nombre lleno de estilo y fútbol, Miguel Ángel Brindisi. ¿Qué siente un crack cuando observa el campo de juego? Gracias por el halago. Acá tengo mi vida, vivir con todos los amigos dentro de la sede, tener la suerte de empezar las divisiones inferiores en octava, salir por el túnel que está del lado de la hinchada. Para nosotros era el sentimiento como estar en el Wembley, jugando. Un club que siempre se caracterizó por sufrir. En el sentido de que nada era fácil, ni los elementos, ni la infraestructura, ni que los jugadores de divisiones inferiores pudiéramos llegar si no había, obviamente, de los padres o de algún delegado de aquella época que ponía la mano al bolsillo para que se pudiera llegar. ¿Qué llegó con Menotti, con un tipo tan joven? Con el flaco llegó fundamentalmente la convicción de jugar. Que siempre, en cualquier lugar del campo hay que jugar. La pelota hay que respetarla, la pelota tiene que ser bien tratada y si no volver a empezar. Y eso hizo que, parece que fuera tan simple, pero no es simple. A ver si el poder capturar la pelota y tenerla y tratarla bien pasa a ser difícil. Pero después ya es tan sistemático y es tal la convicción que resulta algo cotidiano. Hoy nosotros lo vemos con lo que es el Barcelona. Llegan ni se concentran, vienen, va, 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 es un recital, pero son felices. Por eso uno se siente identificado a la hora que hacen un tercero, un cuarto, un quinto. Y en todo vos ves felicidad, viene y abrazo y todo. Por ende se transmite a la gente que te acompaña. Siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. ¿Por qué con ese Huracán de 73 nadie se anima a decir jamás no me gustaba tal cosa? ¿Qué era el equipo perfecto? Yo creo que, porque como hablábamos antes, muy pocas veces este estadio estuvo lleno. Y a veces no cabía la gente, pero no era solo por la convocatoria del huracanense. Al que le gustaba el fútbol venía a ver Huracán, como fue después el argentino junior cuando aparece Maradona y todo. Venían a ver Huracán, hoy al que le gusta el fútbol no sé si hace de decir, uy, me gusta este equipo, lo voy a ver. Primero y principal porque si no sos socio no puede entrar. Si por ahí te identifican y en vez de creer que vas porque te gusta el fútbol, dicen, no, es de lo contrario, tiene un problema. Es decir, era otra también la sociedad. El gusto futbolístico por el buen fútbol no se va a perder nunca, nunca, en la aceptación de la gente. Pero este era un equipo que tenía una sola premisa para poder ganar y saber llegar a un objetivo, si era a través del buen juego. Hay equipos que se recitan de memoria como una plegaria, como un mantra que repetimos para exorcizar malos momentos. La máquina de River, los matadores de Boedo, el equipo de José y tantos otros. Pero hay uno que deslumbró a propios y extraños con la misma intensidad. Y fue el huracán de 1973 que dio la vuelta de la mano del flaco Menotti. Un cuadro que tenía en sus filas al Coco Basile, a Carrascosa, a Babington, a La Rosa, a Hozeman, a Vajay. Ese equipo hecho de grandes gemas de nuestro fútbol tenía como su piedra más brillante a Miguel Brindisi. Un volante por derecha que era crack. Una estrella con un fulgor que nunca dejó de brillar. ¿Qué es para un futbolista jugar al lado de René Hozeman? El loco fue la expresión máxima futbolística. Aparece un chiquitito. Nosotros estábamos haciendo pretemporada, no me olvido más, con el flaco Menotti. Hoy es el faro, toda esa parte. En el Hotel Dambra parábamos haciendo la pretemporada y de repente aparece un pibito que era... Todavía mirábamos y me decían, este parece un jockey no un jugador de fútbol. Dice, no saben lo que es este, este viene de Defensores Belgrano, venía el loco. Bueno, entrenó un par de días. Era una cosita introvertido, callado. Entonces, en el Estadio San Martín jugamos contra, no sé si era Olimpia o Cerro Porteño, pero creo que era Olimpia. Y los paraguayos siempre fueron aguerridos y todo. Los dibujos que hacía el loco sobre la línea, dijimos, ¿este de dónde lo sacó? Yo creo que fue uno de los jugadores más completos, no me cabe ninguna duda. Lo vi en el final a garrincha, pero el loco era el único tipo del fútbol argentino que tranquilamente podía haber jugado cuatro o cinco mundiales. Tenía derecha, tenía izquierda, tenía freno, era inteligente, era guapo porque así le pegaran, pedía la pelota, era pillo. ¿Hay algo que te haya dado Huracán que no te haya dado ninguna otra opción del fútbol? Huracán me dio lo más hermoso de todo, que fue el barrio. El sentirme identificado, el tener cerca todos los afectos. Qué sé yo, fui un pibe que crecí impregnado de la sede de Huracán, la cancha, los partidos, los entrenamientos. Llegar y comer así, apurado, e irme a tomar el colectivo. Nosotros entrenábamos en Soldati. Y eso recuerdo que me fueron ayudando mucho también para la vida. Más allá que cometés errores y todo, pero siempre con un común denominador que era el barrio, la amistad. Y no lo tomo como algo nostálgico, sino como algo que me hizo bien en mi vida. Fue lo más importante. Miguel, ahora sí la última. Y que conteste quien quiera, el hincha, el profesional, el niño, arreglate vos. ¿Huracán del 73 es el mejor equipo de la historia del fútbol argentino? Para mí sí. Ya te digo, desde que tengo uso de razón, para este lado. Por la propuesta. Después subieron otros que fueron muy buenos. Bueno, un día me preguntaba, el Boca del 81 y Huracán del 73, ¿qué diferencia? Que si Huracán no jugaba bien, no podía ganar. El Boca del 81, si no jugaba bien, por ahí aparecía, a lo Boca. Aparecía una pelota detenida. ¿Viste? Era diferente, había otros recursos. Ahora, el equipo diferente a través del juego y un campeón indiscutido, Huracán. Fíjate que ese Huracán, 11 fechas antes, tiene que jugar sin 5 seleccionados. Claro, la segunda ronda fue muy debilitado. Y sin embargo, terminó campeón. Ese Huracán, con los 5 que estábamos en la selección, y los muchachos que nos suplieron, lo hicieron estupendo, por algo se llegó al título. Pero quizás era un campeón 3, 4 fechas antes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y me encanta que lo hayas disfrutado. Sí, lo disfruté. Muchas gracias. Gracias, Miguel. A vos. Miguel Brindisi es, sin dudas, una de las joyas históricas de nuestro fútbol. Como jugador, fue un talentoso volante que se ganó el respeto de sus compañeros y rivales a fuerza de jugar y hacer jugar al fútbol. Como entrenador, fue querido y respetado en todos los clubes por los que pasó. Sirva eso como evidencia irrefutable de su gran valía personal tanto dentro como fuera de la cancha. Gracias por el fútbol, Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!